Elon Musk pidió al Tribunal Comercial de Estados Unidos actuar sin prisa en la batalla legal con Twitter. Musk, a través de sus abogados, respondió formalmente a una petición de Twitter para que haya un proceso acelerado y que se resuelva en un juicio en septiembre, argumentando que no hay razón para precipitarse, informó The Wall Street Journal. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. El empresario Elon Musk pidió este viernes actuar sin prisa al Tribunal Comercial de Estados Unidos, en el que Twitter abrió una batalla legal para forzarlo a comprar la empresa por 44 mil millones de dólares que acordaron. El equipo legal de Mons insistió que la disputa sobre las cuentas falsas y de Spend es fundamental para el valor de Twitter. Sostuvo que se necesita tiempo sustancial para una investigación y que es innecesario llevar un calendario vertiginoso. En este sentido, el multimillonario reclama un juicio no antes del 13 de febrero de 2023 y señala que la financiación con la cuenta para la operación tiene validez hasta abril de ese año. La jueza que lleva el caso, Kathleen McCormick, ha programado una audiencia el próximo martes en Wilmington, Delaware, según ha informado medios locales. El fundador de Tesla notificó a un regulador bursátil de Estados Unidos hace una semana su intención de cancelar la compra de Twitter, que ambas partes pactaron en abril, argumentando que la plataforma le engañó y no le da los datos que pide. Se refería sobre todo a datos sobre el número de cuentas falsas o de Spend bots presentes en la plataforma, que la empresa cifra en torno al 5%, pero que él considera esta una infraestimación. Pero Twitter cumplió el martes pasado con su amenaza de batalla legal y denunció al empresario en el tribunal de la Cancillería de Delaware, que lleva a disputas comerciales, para intentar que un juez le ordene seguir adelante con la operación. En su denuncia, la empresa acusó a Mons de descalificarla, alterar sus operaciones, reducir el valor para sus accionistas y otras brechas contractuales que han empañado su negocio. La junta directiva de Twitter aceptó a finales de abril la oferta de la adquisición por parte de Mons por 44 mil millones de dólares, 54,20 dólares por acción, lo que suponía una notable prima sobre la cotización de entonces y la actual. Seguidamente, en días recientes, Twitter dice que la incertidumbre con Elon Musk está perjudicando su negocio. La compañía informó el viernes ingresos de 1.180 millones en los tres meses en que terminaron en junio, un descenso del 1% respecto al año anterior. Twitter atribuyó la caída de las ventas en parte a la incertidumbre relacionada por la adquisición pendiente de Mons, que actualmente está luchando por salir de ella. Twitter también dijo que la disminución de las ventas se debió en gran parte a los desafíos de sus negocios en publicidad, causados por los problemas de la economía en general, lo que potencialmente se suma a las preocupaciones sobre una retirada de anunciantes en la industria de las redes sociales. La empresa matriz de Snapchat informó el jueves el crecimiento de los ingresos más lentos de lo esperado, que culpó en parte a los temores de la recesión e inflación que recortan los presupuestos publicitarios. Las acciones de Snap bajaron en un 31,5% en las operaciones previas al mercado del viernes. Esto es lo que hay que saber sobre la demanda de Twitter contra Elon Musk. Los inversores parecían tener una reacción más moderada a las cifras de Twitter. Las acciones de Twitter bajaron alrededor de un 2% en las operaciones previas a la comercialización del viernes tras el informe. Aunque los ingresos disminuyeron, la base de usuarios de Twitter siguió creciendo. Los usuarios activos diarios monetizables de la empresa crecieron más de un 16% en términos anuales hasta alcanzar el 237,8 millones durante el trimestre. Sin embargo, Twitter registró una pérdida neta de 270 millones durante el trimestre, en comparación con los 66 millones de ganancias que percibió durante el mismo trimestre el año anterior. Los resultados se producen después de que un juez determinara esta semana que el caso de Twitter contra Elon Musk iría a juicio en octubre, una primera victoria para la empresa, que había solicitado un procedimiento acelerado. Musk presentó a principios de este mes una demanda para rescindir del acuerdo de adquisición de los 44 mil millones por acusaciones de que Twitter había incumplido el acuerdo de no entregar información relacionada con el número de cuentas de bot de su plataforma. Twitter contraatacó con una demanda en la que sostiene que fue Musk quien violó el acuerdo y pide a un tribunal que lo obligue a llevarlo a cabo. ¿Qué sigue para Twitter ahora que Elon Musk quiere salir del acuerdo de compra? Debido a la adquisición pendiente por parte de Musk, Twitter no proporcionó orientación financiera para el próximo trimestre ni organizó una llamada de resultados con los analistas de Wall Street. Antes de la disputa entre Twitter y Musk, se esperaba que la adquisición se completara antes de finales de este año. Gracias a todo este escándalo, Twitter perdió 270 millones en ganancias desde que Elon Musk canceló el acuerdo de adquisición. Todo esto alimentado por la enorme incertidumbre en torno al destino de la empresa a medida que se embarca en una potencial larga batalla legal contra la persona más rica del mundo. El gigante de las redes sociales Twitter registró una pérdida peor de lo esperado el viernes por la mañana en su primer informe de ganancias desde que el multimillonario Elon Musk se retractó de un acuerdo para compra de la compañía. Ahora vamos a hablar de algunos hechos claves para entender este caso. Twitter, con sede en San Francisco, reportó registros de 1.200 millones de dólares el segundo trimestre, por debajo de las estimaciones promedio de los analistas que pedían 1.300 millones de dólares y una caída del 1% con respecto al mismo periodo del año pasado. La compañía también reportó una pérdida peor a la esperada de 270 millones, en comparaciones con las expectativas de una pérdida de 7 centavos por acción y una ganancia de 66 millones en el segundo trimestre del año pasado. En su comunicado de ganancias, Twitter culpó al desempeño decepcionante de los vientos en contra de la industria publicitaria, asociados con preocupaciones económicas más amplias e incertidumbres en torno al acuerdo de Munch para compra de Twitter y convertirlo en privado. La firma dice que no está organizando una llamada de ganancias, emitiendo una carta de accionistas o compartiendo proyecciones financieras con el acuerdo aún en proceso de cambio. Twitter también reveló que gastó alrededor de 33 millones relacionados con la adquisición del segundo trimestre y 19 millones en costos asociados con despidos, incluidos algunos que afectaron aproximadamente un tercio del equipo de reclutamiento de la empresa. Las acciones de Twitter han tenido un gran auge desde que Munch adquirió la participación del 9% de toda la empresa en abril. Anunció una oferta para adquirirla con la prima masiva de semanas después y luego decidió que rescindiría del acuerdo a principios de este mes. Las acusaciones se dispararon hasta un 60% a medida que el acuerdo cobró impulso, pero pronto comenzó a colapsar cuando Munch expresó su preocupación por las cuentas falsas y de spam en la plataforma. Aunque el directorio de Twitter ya había aprobado las adquisiciones, Munch se retiró el 8 de julio, lo que hizo que las acciones cayeran casi un 40% desde sus máximos de abril. El 12 de julio, la junta directiva de Twitter demandó a Munch por retirarse del acuerdo y le pidió a un juez de Delaware que ordenara al multimillonario que siguiera adelante con el acuerdo. El juicio está programado para octubre. En una nota a los clientes, en la lista de Webb Bush, Daniel Ives calificó la decisión de Munch como un escenario de desastre para Twitter, prediciendo una larga batalla legal para que Twitter forzara el acuerdo o lograra que Munch pague una multa por rescisión de miles de millones de dólares. Cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios de esta lucha entre Twitter y el hombre más rico del mundo. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima. ¡Gracias!